¡Suscríbete al canal! Vamos a realizar un taller con figuras de chocolate. Acompáñame. La lista de materiales aparecerá al final de este taller. Vamos a colocar nuestras hojas impresas de figuras. Por ejemplo, aquí te traigo un rostro, lo que es el mono, ¿sí? Que era el dios del cacao, la semilla del cacao también y la flor. Te presento un poco chocolatero. Vamos a dejar nuestras hojas en una base plana y con la ayuda de una cinta adhesiva vamos a fijar. Vamos a realizar el mismo procedimiento con las hojas de acetato. Y las vamos a poner sobre nuestra figura. Es muy divertido hacer este taller porque aparte de que vamos a realizar nuestras figuras que más nos agraden, también vamos a disfrutar de este rico y exquisito chocolate. Ahora, que ya tenemos nuestras hojas, vamos a calentar nuestro chocolate. Lo vamos a derretir en el microondas. Yo me he adelantado derritiendo un poco de chocolate y te deben de quedar con esta textura. Recuerda, no puedes meter por mucho tiempo al microondas el chocolate porque si no se te va a quemar. Entonces, por escasos 15 segundos o 20 segundos nos metemos al microondas. También vamos a calentar el chocolate blanco. Esto nos va a costar que se caliente un poquito más, pero al final nos va a servir para lo que necesitamos. Envolvemos, sí, o revolvemos con una cuchara para que el calor se distribuya en todo el chocolate. Mira, si observas, ya tomó una forma líquida. También lo puedes hacer a baño María, cuidando que no le llegue el vapor ni agua. En una bolsa, vamos a colocar el chocolate. Mira, mira, sí que se antoja. Y vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar con el chocolate que nos va a servir para delinear nuestras figuras. Lo amarramos muy bien. Recuerda que eso está caliente. Así. Lo vamos a amarrar muy bien. Y mientras vamos a trabajar con esto, seguimos calentando nuestro chocolate blanco. En la esquina, le vamos a hacer un corte muy pequeño. Y vamos a empezar a delinear. A ver, yo quiero empezar aquí con el cacao. Vamos a empezar a hacer las semillas. Ay, qué divertido. La verdad es que ya me quiero comer este chocolate. No sé si a ustedes se les antoja. Vamos a rellenar las partes. A ver, aquí. Mira que fácil es. Solo tienes que tomar tu tiempo con paciencia, con calma. Esto puede ser divertido para toda la familia. Vamos a hacer una flor de cacao. Vamos a delinear todo, 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 todo. No te tiene que salir igual que la figura, ¿no? Pero sí vamos a tratar de que se vea bonito. Ay, la verdad es que voy a continuar con este mono araña. Es que sí. No quieres dejar de poner el chocolate en las hojas de acetato. Si quieres, puedes colorear tu chocolate blanco. Hay una solución que se llama liposolubles y con eso puedes hacerlo de diferentes colores. Cuando hagas los delineados de tu figura, hazlo un poco doble porque recuerda que lo vas a despegar de la hoja de acetato. Si no tienes acetatos, puedes sustituirlos por otras herramientas. Por ejemplo, puedes colocar una bolsa plástica, ¿sí? Y abajo la figura que vayas a realizar. Ya tenemos aquí el chocolate. Y ahora vamos con el chocolate blanco para rellenar. Recuerda, tenemos que moverlo. Vamos a otra bolsa. Y colocamos. ¿Por qué primero tienes que poner el delineado del chocolate oscuro? Porque recuerda que también la vista va a ser lo que está abajo. Vamos a colocar un destino. Vamos a esparcir el chocolate. Con la ayuda de una cucharita lo vamos a colocar encima. Mira, qué bien nos está quedando. Y bueno, este chocolate lo vamos a dejar enfriar. Lo podemos meter en el refrigerador, en el congelador, para que esto, según si quieres que sea más rápido, su enfriamiento. No le empezamos a esparcir. No te preocupes si queda muy grueso porque al final disfrutamos más este chocolate. Y así sucesivamente le ponemos a todas las figuras el relleno del chocolate blanco. Y si quieres utilizar chispas de colores, vamos a colocarles en los ojos. Con tus manos muy limpias, vamos a hacer esto. En los ojos le vamos a poner unas chispitas de colores. Y en la nariz. Y ya podemos rellenar el chocolate de la nariz. Y nos colocamos lo que es este chocolate blanco. Hice unos con anticipación. La verdad, me quedaron hermosísimos. Con la ayuda de una espátula vas a levantar el chocolate. En este caso, como está muy frío, ya ha quedado. Mira, un poco chocolatero. Ahí vamos a ver. Aquí tenemos una flor del cacao. Mira qué vuelta nos quedó. Aquí tenemos el fruto del cacao. Y también el dios del cacao. Mira qué hermoso nos quedó. Y si observas, aquí quedaron las chispas de colores. Pues hemos terminado con este taller. Espero que tú también lo puedas realizar. Y que te queden tan bonitos como estos. Disfrútalo. Sí, es arte y cultura. Cuídate para volver a verlos. Hasta pronto. Gobierno de México. ¡Somos hijos del cacao! ¡Somos hijos del cacao! Gobierno de México. Hombros cercanos. ¡Somos hijos del cacao!